Y el presidente de Costa Rica y otros siete funcionarios fueron acusados ante el Ministerio Público por el cementazo y es que empresarios, políticos, banqueros y hasta el propio Luis Guillermo Solís, el mandatario de Costa Rica, ha salido salpicado por este caso. Ante el Ministerio Público de Costa Rica fue presentada una querella que incluye desde al presidente Luis Guillermo Solís y a diputados como Otto Guevara, al exfiscal Jorge Chavarría, al magistrado de la Sala Tercera de la Corte Celso Gamboa, Carlos Chinchilla, presidente del Poder Judicial, Víctor Morales Zapata, exdiputado del Partido de Gobierno Acción Ciudadana, Welmer Ramos, exministro de Economía y Berenice Smith, la exfiscal subrogante que llevaba el caso del cementazo. Se trata de una querella de acción popular contra los altos funcionarios por los delitos de prevaricato, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias. El documento detalla información y maneja pruebas de una serie de hechos, como el cambio del reglamento técnico de la entidad bancaria para otorgar un crédito con beneficios especiales para que se importara el cemento chino. Visitas y conversaciones del empresario importador con altos funcionarios incluso hasta con el presidente y las desestimaciones del Poder Judicial y la Fiscalía a la investigación del caso. La denuncia pide que se investigue la participación de los funcionarios señalados en el cementazo, se levanta el secreto bancario a las cuentas de los implicados, se averigüe la destrucción de documentos y también se verifiquen otra serie de pruebas. La querella ya fue recibida por la Fiscalía y en las próximas horas se espera que comience a establecer responsabilidades en este caso.